Buenas tardes, estoy en Belén La Barra, población de San Carlos en el departamento de Córdoba. Por esta vía se llega hasta el Cerro La Barra donde están los equipos de comunicación de los canales de televisión nacional, del ejército y de las principales empresas de telefonía celular y móvil de toda Colombia. Todas estas empresas están a punto de parar porque no llega hasta acá el combustible para sus máquinas. La vía está cerrada porque hace más de un año se cayó un puente y hasta el momento no lo han arreglado. Un finquero prestaba la finca para pasar por allí, llegar hasta acá, pero cobrando 10 y 20 mil pesos de peaje. La gente se cansó de pagarlos y están exigiendo que venga la alcaldía y arregle el puente. Bueno, en estos momentos las empresas están trabajando con sus plantas eléctricas. Si no hay combustible, pues las antenas quedan incomunicadas como televisión, caracol, RCN, está ETV, está Tigo, están las antenas del ejército. Si no llega combustible vamos a quedar incomunicados en las próximas horas realmente.